Piden Ombus Persons de Latinoamérica ser considerados en trabajos de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ratifican Consejo Consultivo de la CDH Puebla. Lanzan llamado de auxilio para garantizar seguridad alimentaria y nutricional a hondureños. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. Con el fin de fortalecer y apoyar la coadyuvancia y complementariedad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos propuso que se considere a los Ombus Persons de Latinoamérica como referentes naturales en los procesos de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se debe dar a los Ombus Persons de la región un lugar diferenciado más allá de los gobiernos y de la sociedad civil. Un lugar propio en esta relación, en reconocimiento a la importancia de la posición que asumen, así como de la participación jurídica y política de las instituciones nacionales de derechos humanos, expresó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, al encabezar una reunión de trabajo de coadyuvancia con las juezas y jueces de la Corte, los comisionados de la Comisión y una veintena de Ombus Persons de México. Afirmó que sus homólogos latinoamericanos tienen mucho que aportar y desean convertirse en actores activos, por ejemplo, para el seguimiento y cumplimiento de las sentencias, informes y propuestas de estos organismos internacionales. Consideró que es un nicho importante para el cumplimiento y reparación integral, ante la falta de compromiso de los estados nacionales. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, presidida por Adolfo López Vadillo, reiteró su compromiso para continuar trabajando de manera conjunta con los integrantes del Consejo Consultivo en beneficio de la sociedad, toda vez que el Congreso del Estado eligió nuevamente a Catalina Aguilar, Adelita de Jesús Murillo, Georgina Ruiz, Mariana Wenzel y Alfredo Perea como integrantes de este órgano colegiado y plural. El Consejo Consultivo es la representación que tiene la sociedad al interior de la CDH Puebla. Con ello, se fortalece su desempeño en la protección, respeto, promoción y difusión de los derechos humanos. Este Consejo Consultivo fue elegido para el periodo 2018-2020. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, hizo un llamado de auxilio a la cooperación internacional para que destinen la ayuda necesaria que permita implementar y ejecutar programas y proyectos encaminados a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional a más de 170.000 familias afectadas por la sequía en el corredor de Honduras. El Defensor del Pueblo también exhortó al gobierno, al sector privado y a la sociedad civil a nivel local y nacional, a realizar acciones inmediatas de solidaridad, planificación, coordinación y movilización conjunta para determinar y aplicar medidas conducentes a garantizar el goce efectivo del derecho del pueblo a la alimentación. En el tema de migración, le comento que la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, abrió el primer centro de servicios de visa para Chile en Haití, para ayudar a los migrantes a encontrar caminos legales hacia el país sudamericano. A principios de este mes, la OIM firmó un acuerdo con el gobierno chileno para proporcionar servicios de apoyo administrativo para ayudar a los haitianos que deseen viajar al país a través de la visa de reunificación familiar, instituida como una nueva categoría de visado en abril y que entró a vigencia en julio. La visa permite una estadía de 12 meses. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web de HNoticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.